Ayer firmamos un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Como ustedes saben, ya desde el año 2017 se vienen ejecutando actividades en cuanto a formación en recursos humanos en contextos de encierro. Este programa que lleva adelante la provincia, bueno, ya ha tenido la sucesión a lo largo de 5 años de realización del programa, salvo por supuesto el año 2020 por la pandemia, el año 2021 con algunos formatos un poco más virtuales, pero afortunadamente, nosotros decimos afortunadamente, se viene llevando adelante y se viene dando continuidad desde el Ministerio. En ese proyecto, en ese programa trabajamos, estamos hoy incorporados la Universidad de Córdoba, la Universidad de Villa María, la Católica de Córdoba y Río Cuarto. Para el próximo año se estaría incorporando la Universidad Provincial de Córdoba también, es decir que prácticamente todas las universidades públicas estamos incorporados en ese programa. La verdad que es un programa muy interesante, muy necesario y con muy buenos resultados y muy buena visión, digamos, desde el punto de vista no sólo de los agentes, porque está dirigido a los agentes penitenciarios, sino también a los internos. Y, bueno, hay mucha receptividad y aceptación por parte de las propuestas. Mucho más para perfeccionar, por supuesto, en lo que se está haciendo. A partir del año pasado comenzamos a trabajar ya, por el fin de los años, lo hacemos solamente desde el Observatorio de Derechos Humanos. Ahora estamos trabajando en conjunto con la carrera de abogacía y de alguna manera ejecutándolo y coordinándolo desde allí, junto con el Observatorio. Así que la idea también es ver la posibilidad de estar, de alguna manera, incorporando la participación de los propios estudiantes de la carrera en esta propuesta educativa. Y nos parece que esto es un espacio también muy importante para trabajar desde el punto de vista de la formación de nuestros estudiantes, la vinculación con las problemáticas que tiene la comunidad, y en particular la problemática que se vive en el caso de contextos de encierro. ¡Gracias!